Agua Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida amor Tu doce voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Tu doce voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Como voy a olvidarte si has sido tu en mi vida La prenda más querida engreída de mi amor Como voy a olvidarte si has sido tu en mi vida La prenda más querida engreída de mi amor El destino ha querido que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor Cumbia Grupo 5 y Agua Agua Que rico Señoras y señores esta noche Un solo de timbre Del maestro Lucho Pirova Yo quiero una bulla fuerte para el agua Más rica en Perú, Guamarina, una bulla Como voy a olvidarte si has sido tu en mi vida La prenda más querida engreída de mi amor Como voy a olvidarte si has sido tu en mi vida La prenda más querida engreída de mi amor El destino ha querido que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor Dígale maestro Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Eso Eh Y la mano para arriba Eh 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 Agua Marra gh Y el grupo 5... Claro que sí Qué rico Y yo quiero saber ¿Dónde está la gente más alegre de esta noche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? qué bonito Muchas gracias, muchas gracias mi gente Gracias al Grupo 5 Que sigan los éxitos Y que Dios me lo bendiga siempre Gracias El aplauso más fuerte por favor El aplauso más fuerte para el agua más rica del Perú ¡Agua!